Podemos ha puesto la directa rumbo a la irrelevancia política, el proyecto de extrema izquierda, que supo aprovechar las ganas de la sociedad por acabar con el bipartidismo. Solo ha sido capaz de ir a menos desde que en las elecciones del 26 de junio de 2016 obtuvo 71 escaños. De entonces, Podemos, que estaba a un paso de superar al PSOE, ha ido a menos, perdiendo cientos de miles de votantes en apenas 5 años. Pablo Iglesias se erigió como el gran líder de Podemos, liderando al partido estos últimos años. Su liderazgo no solo no permitió al partido retener a sus votantes, sino que ha llevado a la formación morada al declive total. Con el partido sufriendo una sangría de simpatizantes que preocupa y mucho al partido de extrema izquierda. Tras el éxito logrado en las elecciones de 2016, el partido ha ido de fracaso en fracaso, confirmándose su hundimiento en las generales del 10 de noviembre de 2019, cuando el partido solo obtuvo 35 escaños. La razón publica este domingo un interesante análisis del hundimiento de Podemos. Manuel Mostaza, de asuntos públicos de Atrevia, llega a decir, Unidas Podemos surge al amparo de una crisis e intentando convencer a la ciudadanía que para salir de la crisis se necesita un cambio de sistema político. Hemos salido y no ha habido cambio, con lo cual las aguas vuelven a su cauce. La deriva natural de Podemos, con o sin Pablo Iglesias, es acabar siendo IU 2.0. El hundimiento de Podemos no ha tocado fondo. La mayoría de las encuestas confirman que seguirá perdiendo votos, quedándose con entre 20 y 25 escaños, una cifra que confirma que va camino de la irrelevancia política.